... Carlos Torres de la Dirección de Seguridad Ciudadana, se va a realizar una charla de sensibilización sobre seguridad vial, acá en la Ciudad de Parpalá. Sí, dentro de la campaña de compromiso vial que ya venimos llevando desde el principio de año, en esta oportunidad vamos a tener una charla sobre seguridad vial, directamente de técnicos especialistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en conjunto con la provincia también que venimos trabajando, sobre temas a abordar accidentología, prevención de accidentes, manejo de vehículos y demás, pero dedicado específicamente a los alumnos de todas las escuelas y a los docentes particularmente para continuar con esta educación dentro del marco de la educación diaria de los alumnos en las escuelas primarias. Director, ¿quién va a dar esta charla, el día y el horario en que se va a realizar? Viene gente del equipo de Guillermo Marcoux, que es un especialista dedicado a la educación vial, ellos dependen del director conocido, Sergio Levín, quien fue uno de los padres de aquel accidente, el hijo estuvo en un accidente, involucró en un accidente de aquellos chicos que venían del Chaco y se accidentaron en Rosario, y bueno, a partir de allí nace la propuesta de fomentar este tema de la educación vial en las escuelas, y bueno, parte del equipo de Sergio va a estar lunes 4 dando la charla en el Cine Teatro Altorzono Sapla. ¿Hay algún directivo a estudiantes que se tienen que inscribir, si quieren participar, se ha hecho extensiva la invitación? Ya se ha realizado la invitación a todas las escuelas, en primera instancia va a estar dedicada a los alumnos de séptimo grado, se va a dar inicio a las 14 horas, y a las 16 horas se va a dar una charla al público en general y a los docentes de las escuelas, al cual se está haciendo una invitación específica de parte de la municipalidad. Es importante esas charlas para concientizar con los chicos, y por qué no también los adultos que se acerquen a participar de estos encuentros. Así es, la invitación es general, no solamente el 4, seguimos haciendo charlas particulares de parte de la Dirección de Seguridad, en conjunto con la Dirección de Transporte y Educación Vial, se están dando charlas en las diferentes escuelas, a los más chiquitos también, y el día 15 de julio, en San Salvador, se viene un simulador también, que va a traer la Agencia de Seguridad para que todos los alumnos, todos los ciudadanos puedan ir a experimentar cuáles son las problemáticas que provoca conducir mal un vehículo o una moto. Ese mismo día 15 se va a instalar una carpa en el Centro Cívico, también similar a lo que va a tener San Salvador de Jujuy, para que vengan todos los alumnos, toda la población, a poder interiorizarse del tema de seguridad vial.